Luz Raquel Padilla Gutiérrez era una mujer alegre, extrovertida y partidaria de la justicia. Se dedicaba a trabajar para Bruno, su hijo de 11 años, diagnosticado con autismo severo. Luz era activista de derechos humanos y era integrante de la red Yo Cuido México. El pasado 16 de julio fue asesinada con ácido presuntamente por vecinos en el municipio de Zapopan. A decir de vecinos, Luz Raquel era relajada, una persona pacífica y contaba con la habilidad de ser, paciente debido al padecimiento de su hijo, quien requería ciertas atenciones. A través de videos de TikTok, Padilla Gutiérrez había comentado que su hijo de 11 años padecía autismo y epilepsia, por lo que sufría de convulsiones y constantemente su enfermedad representaba un desembolso económico importante. Este miércoles, el fiscal de Jalisco, Luis Joaquín Méndez, informó que ya se trabaja en la investigación para dar con los responsables. Para Quiero TV Noticias. Gracias. Gracias.